¿Aproximadamente desde cuándo empezaron a gustarte los hombres? Desde nunca. ¿Eh? Nunca, nunca. Explícanos un poco, ¿tú naciste gay o fue después? Oh, que no es tontería, loco. No, en serio, bro, ¿tú naciste ya gay o fue después que te empezaste? ¿Qué me lo que haces así, hermano? ¿Eh? ¿Por qué me estás loqueando así? ¿Cómo que yo nacido gay? ¿Tú naciste ya gay o fue después? Bueno, yo aquí, bueno, llevo dos años. Y entonces, bueno, sobre todo un poco de racista aquí y ahí, pero a mí me da igual. ¿Qué pregunta has dicho? O sea, estamos preguntando, ¿tú naciste ya gay o fue que te gustaron los hombres con el tiempo? No, 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 no soy gay. Sí, pero, o sea, a ti, ¿desde cuándo te gustan los hombres exactamente? Que no, que no me gustan. ¿Desde que naciste o...? Pero te sé, no me gustan. O sea, tú de niño, cuando tú ibas a la escuela de niño, ¿tú sentías atracción por los niños o fue después...? Te he dicho que no me gustan los hombres. Hermano, ¿tú como gay has sufrido en España la homofobia? Sí, bueno, un poco así, pero a mí me da igual. Porque los que se comportan así, yo les veo como si les faltaba inteligencia. Porque aquí, en este mundo, todos somos iguales. Y que si uno se comporta como era superior, yo te veo como si la inteligencia... Claro. Es como la ignorancia había como subido sobre... No soy gay, así que no te lo sabría decir. ¿Por qué me sigues preguntando eso? ¿Tú, con tu experiencia personal, cómo ha sido? La verdad, no tengo amigos tampoco. O sea, has preferido apartarte como gay. ¿Y por qué no te buscas amigos gay? Porque... ¿Qué es esto, hermano? ¿Un video, una pregunta? Sí, pero... ¿Qué tipo de pregunta es esta? Ah, ¿desde cuándo te gustan los hombres? ¿Los hombres? Sí, o sea, la pregunta es a los gays que... No, a mí no me gustan los hombres, por favor. ¿Tú como gay? Sí. ¿Qué se siente? Sí. ¿Qué se siente? O sea, ¿es difícil ser gay? Sí, es difícil para ser gay, pero yo no podría ser gay. Bueno, mira, no puedo contestar esta pregunta. ¿Por qué? Lo siento. Yo nací gay, yo nací heterosexual de toda la vida. Desde siempre me gustan las mujeres. ¿Ah, siempre? Siempre me gustan. O sea, que ya cuando naciste... O sea, naciste heterosexual... Y nací heterosexual. ¿Y cuándo empezó esa curiosidad a picarte la barriga como de querer estar con hombres? Nunca me ha picado la barriga por eso. Me ha picado por hambre y por lo que sea, pero por eso nunca. ¿Y es difícil para ti como gay vivir en España? Estoy diciendo que no me gustan los hombres. A mí me gustan las chicas. ¿Pero quieres probarlo? ¿Lo probarías? Bueno, con el tiempo no sabemos. O sea, ¿tú estuviste con una... ¿Has estado con una mujer antes? Claro, loco, siempre. Pero, o sea, tú estuviste con mujeres y después te empezaron a gustar los hombres. Desde que eras pequeñito yo siempre... ¿Te gustaban los hombres desde que eras pequeño? ¿Qué hablas, loco? A mí siempre me han gustado las mujeres, hermano. ¿Qué pasa? Pero ya no te gustan las mujeres y te gustan los hombres, pero qué... Yo me han gustado las mujeres, hermano. O sea, ¿no eres gay? Bueno, como me gustaron, me gustan todo en general. Pero... Bueno, ¿a ti te gustan los hombres? No, 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 yo no. Pero no pasa nada, ¿eh? Yo no soy homofóbico. No, pero como me gustaron, me gustan. ¿A ti te gustan los hombres? Las mujeres también. Las mujeres y los hombres. No. ¿Tú naciste gay o fue después que te gustaron los hombres? Al tiempo. Fue al verte a ti. ¿Eh? Al verte a ti. A ver, ¿cómo me ibas a hacer? No, no sé. ¿Eh? Surgió. Ya, pero no, pero yo no soy gay. Yo te pregunto, o sea, yo quiero que nos comentes tú. No, he dicho que lo seas. ¿Cómo tú te sientes como gay aquí? ¿Cómo te sientes, señor? Lo respetamos mucho, sí. ¿Tú lo respetas a todos? Yo lo respeto mucho a mi amigo. Él es mi amigo, yo lo veo como mi amigo. ¿Por qué tiene...? No pasa nada. ¿Nunca has tenido nada con él? No, jamás. Pero él te cuenta sus cosas. Bueno, cuéntame tú, ¿qué opinas? No, yo soy el amigo de él. Él tiene sus cosas, pero yo no... ¿Él también es gay? No, yo no... Él es. Pero él dice que tú eres gay. No, no, pero es... Estamos haciendo una pregunta sobre la homofobia en España. ¿Tú te sientes que te insultan? No, 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 para nada. Está bien en España. Está muy asentado. Están aceptados bien tu sexualidad aquí. Sí. ¿Y la de tu amigo? Y yo también. O sea, estamos todos... Mi amigo también es homosexual, pero todavía no lo sabe. ¿No lo sabe? A ver, perdón, es que me han dicho a los chicos que tú eres gay, por eso... Estamos haciendo un reportaje gay. Seguramente porque les gustó a ellos, así que no les hagas caso. ¿Cómo ustedes los gays logran para siempre tener tantas chicas al lado? Ser suizo. ¿Eh? Ser suizo. ¿Suizo o gay? No, gay no, gay no, gay no. 100% heterosexual. Pero hay que tener un poco de la cartera llena aquí en Barcelona. Tener dinero. Yo no soy gay, soy un hombre, estoy buscando a las mujeres. O sea, ¿es un reportaje gay? Pero yo no soy gay. ¿Ah, no? No. Tu amigo me dijo que eras gay, por eso... Ven, ven. Él es mi novio. Ven, es tu novio. Ven, ven, novio, novio. Ven, va. Ven, 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 ven. Ven, ven. Gracias.